Muy buenas amigos, lo primero y lo mejor de todo, ya tenemos el primer objetivo del año Volvemos a Bandolerita en marzo, pero, bueno, esta es, que ya tuvimos la del 2016 Entonces, os cuento lo que me ha ocurrido por si a alguno de vosotros le ocurre Cuanto menos curioso, ¿vale? Muy, muy curioso, puesto que me ha llegado el email para el pago a otro correo electrónico distinto al que utilicé para la suscripción ¿Vale? Entonces, es una paranoia, pero vamos a verlo, porque a lo mejor muchos que decís que no estáis inscritos, que no se ha llegado el correo para el pago Ojo, que a lo mejor es por esto, ¿por qué? Porque yo en el 2016 utilicé un correo electrónico y en este año 2018 he utilizado otro correo electrónico distinto Que no sé si es por eso, que no tengo ni idea, pero os voy a comentar lo que me ha ocurrido, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ver lo que dijeron desde la organización, ¿vale? Desde Bandoleros, cuando recibiríamos los correos Entonces, vamos a verlo, ponía, eh... para Bandolerita, primera página, martes día 27 Segunda página, el jueves 29 y tercera página, bueno, el sábado 1, página 4 el 3 y página 5, ¿vale? Entonces te dan 5 días tan solo para pagar ¿Qué ocurre? Digo, bueno, pues vamos a meternos aquí, inscripciones Busco mi nombre, pues mi apellido Mingo y me pone que soy el 45426, que es mi número dorsal, ¿vale? Entonces digo, bueno, vamos a poner 100 por página, a ver qué es lo que ocurre Quito Mingo Y aquí me parecen 100 por página, entonces digo, joder, 45... Vale, pues estaría en la primera página, soy el 45426, entonces estoy entre los 100 primeros ¿Qué quiere decir? Que los 100 primeros reciben el martes día 27 de noviembre el correo electrónico para el plazo Ahora viene lo curioso, ¿vale? Entro en mi Gmail, que como podéis ver, el día 11 de noviembre a las 11 y 3 recibo este correo electrónico José Ignacio Mingo, que es lo que yo mostré en el vídeo anterior, ¿vale? Pan, 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 que te has hecho la preinscripción, inscripciones individuales Recibirás el correo electrónico para el pago Muy bien, me vengo aquí a spam Y en spam no hay absolutamente nada Nada de nada de nada ¿Qué hago? Me da por mirar en mi otro correo electrónico Que no es de Gmail, que es de Hotmail Y aquí me llega el día 27 a las 4 de la tarde Diciéndome, le enviamos el presente correo de denma.com por su petición del Club Tritón Ojo, que no estoy diciendo que esto sea culpa de la organización Ni de meapunto.net No lo sé por qué motivo me ha llegado en uno y en otro El caso es que ya está solucionado Yo solo quiero trasladarlo a vosotros por si os ocurre No criticando ni mucho menos, ¿eh? Ojo, sálveme a mí de decir nada Entonces, como bien pone aquí Recuerde que dispone de 5 días para dicho pago Si no llega esta fecha y no ha sido pagada, pasará la lista de espera Vale, tranquilos Por mi parte, me he dado cuenta de este error o de esta circunstancia que ha ocurrido Ni mucho menos pasa nada Ya lo he pagado, he procedido al pago con la tarjeta Hemos abonado los 65 euros correspondientes Porque yo ya estoy federado Entonces, lo que no he recibido todavía Es ningún tipo de mensaje Por parte de la organización Y... a ver El check Si supuestamente Lo que ocurrirá es que se ponga Un check que hay aquí En vez de en rojo Aparezca en verde Todavía está en rojo Pero dice que tarda cerca de una semana en actualizarse Pero yo tengo en el pago El comprobante en el banco Y... Y está cargada, ¿vale? Que por mi parte Yo estoy tranquilo por ese aspecto Fijaros Y sobre todo Hacer hincapié En la página que estáis Porque lo recibís En la fecha Y tenéis 5 días para pagarlo Como paséis de esos 5 días Para acá A la lista de espera Y con toda la gente que hay en la lista de espera Paséis al último Tendríais cerca de 540 personas Delante vuestra Pues señores Ya tenemos objetivos para este año Este fue dura Fueron 87 kilómetros Creo que ya no son 87 kilómetros Que van a ser 81 o 82 Os tengo que traer el... El calendario de carrera de este año Pero ya la semana que viene Me reúno con mi encargado Y ya a ver si continúo en decadlón Y si es así poder cuadrar un poquito las fechas Para tener claro Qué carreras podemos ir Porque como trabajamos los sábados Es más complicado Ir a otras carreras Y bueno De esta manera Sabemos que en marzo Pam Piquito de... 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 De fuerza Y entrenar un poquito Pero no como objetivo primordial Como el año que preparé esta carrera A tope A conciencia Sino Que nos sirva como entrenamiento De cara A las siguientes carreras Y sobre todo Eh... Preparar algo Con objetivo y una motivación Que está muy bien entrenar Que entrenar Entrenamos bastante Entrenar es muy sacrificado Muy duro Pero con una meta Y un objetivo A medio corto plazo El entrenamiento Es más agradecido ¿Por qué? Porque te preparas para algo Para luego ver Cómo te has encontrado Si hay que mejorar algo Luego Porque en junio Queremos otro objetivo Pues tienes Marzo, abril, mayo Tres meses Pues para mejorar En esas cosas En esos aspectos Que nos hemos visto más flojos Aunque ahora Ojo, eh Me estoy poniendo rápido Eh... Con tanta pista Pues nada chicos Disfrutaremos nuevamente De esta carrera En Prado del Rey Tendrá salida El día 2 Creo que es Eh... Porque el día 1 Que es viernes A ver, lo voy a confirmar Sí Salida el día 2 El sábado A las 11 de la mañana De marzo Y ahí estaremos Una vez más Con nuestra camarita Grabando Y hemos tenido la suerte Y hemos sido afortunados De habernos podido Inscribir rápidamente En esta carrera En el vídeo anterior Que os puse Visteis como lo hice de rápido Si a las 11 Estuvieron abiertas Las inscripciones Ya las 11.3 Ya tenía plaza Es porque lo hice bien Y rápido Y yo Si queréis copiarme De la manera que lo hice Está chupado Es que eso Lo puede hacer cualquiera Pero siempre Muy interesante Hacerlo delante De un ordenador Porque en el móvil No es lo mismo Y el móvil se queda petado Más de un amigo me ha dicho Joder Estuve en casa De un amigo intentado Error Error Siempre delante de un ordenador Con buena conexión a internet Si no Muy complicado Porque yo lo he hecho Para varias carreras Y muy Muy complicado Intentarlo hacer desde el móvil Porque no va No va igual No entra a la misma vez El flash Del móvil El sistema Se queda pillado Entonces Mejor Desde el ordenador Venga Vamos a entrenar Que Toca Un poquito De entrenamiento duro Y os seguiré trayendo Cositas nuevas Para el canal Y Próximas carreras Y haremos la planificación Cuando vayamos Sabiendo Las carreras Venga A tope chicos A tope Bandolerita nos espera ¡Suscríbete al canal!